Y entre tantas noticias solidarias, una de las que nos llegó, de parte incluso de las que recibieron esta donación, este regalo, la queríamos contar porque involucra a una pequeña de 6 años que cumplió el jueves y al día siguiente dijo, bueno, quiero hacer un regalo a las enfermeras que tanto trabajan en el hospital municipal. Martina dijo, fui yo la del cumpleaños pero ahora quiero celebrar con los demás y darles un regalo a todos aquellos que están poniendo el pecho a esta situación y por qué no aprender de ella, tan pequeña y con este gran gesto. Martina Boschel, 6 años, está con su familia, nos atiende en este momento para contarnos un poco junto a ellos, junto a Karina, junto a Lisandro, sus padres y su hermanito más chiquito cómo es la realidad, por qué llegó a este gesto tan noble teniendo en cuenta que fue una decisión de ella y que de alguna manera hoy se viraliza este gesto que ha tenido esta pequeña. Buenas tardes, sobre todo y gracias por atendernos en este momento donde hay que estar en cuarentena pero que ustedes tomaron esta determinación junto con la nena de hacer algo que no es tan frecuente, que no estamos tan acostumbrados. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, cuéntenme un poco cómo surge la idea. Surge de ella, dijo, bueno, mamá, papá, yo quiero hacer mi gesto de regalarle algo a las enfermeras. ¿Cómo fue la situación? Bueno, todo arrancó con un mensaje que yo recibí de una de las enfermeras que necesitaban, que alguien tenía para donar una tablet a los pacientes de terapia intensiva para que se comuniquen con sus familias. Bueno, enseguida lo reenvié a mis contactos y se lo reenvié a mi esposo. Y bueno, ahí fue cuando Martina nos escuchó hablar de ese tema. Sí, la realidad era, me manda un audio ella, está acá en casa y me dice, escuchalo, lo escucho, Karina escucha la voz de la madre, y dice, ¿esas mamás? Y dice, está acá. Sí, me manda un audio diciendo que el municipal necesitaba una estable y no sé qué, y me dice, me mira Martina y me dice, papi, ¿y si le regalamos la mía? Le digo, hija, lo que vos quieras, ningún problema. Me dice, ¿lo hablamos con mamá? Le digo, no va a ser necesario, hija, no es necesario. Digo, si vos lo querés regalar, regalala. Y bueno, y así fue. Cuando yo llegué, había salido a su mandado, me dijo lo que quería hacer, y le dije que hacíamos lo que ella quería. Así que me puse en contacto con las enfermeras, contentas. Primero me decían, ¿estás segura? ¿Estás segura? Porque es de la nena, ¿ella lo quiere hacer? Le digo, así que nos pidieron, ella quiso hacer una cartita de donación, y bueno, les hice una cartita, preparó la tablet, la cargó, y bueno, al otro día la vinieron a buscar. Y ella quiso bajar, a pesar de que no podemos salir, bueno, bajó con su barbito a entregársela a la enfermera. Karina, Alisandro, ¿qué sienten ustedes como padres al ver que su hija tan pequeña tiene este gran gesto para con los enfermeros? Y a mí me emocionó muchísimo. Ese día que ella me lo dijo, la verdad que me llenó de alegría y de emoción, y de orgullo, porque es que qué bueno que tiene este gesto, que siente las personas que están sufriendo, que están alejadas de su familia, y que ella dijo, bueno, yo quiero hacer algo con eso. La verdad que me puso muy feliz. Noelia Di Sanzo es la enfermera que fue hasta allí, que la recibió. Pero decime cuáles fueron las palabras de ella, porque imagino que, como decíamos al principio, no es algo que se dé todos los días, que una nena de 6 años tenga esa determinación, teniendo en cuenta que además los chicos son fanáticos de la tecnología, y que haya tomado esa determinación, decir, yo quiero darle mi tablet a esas personas que realmente lo necesitan hoy, bueno, imagino que ella también se ha sorprendido. Sí, sí, estaba sorprendida. Es más, me llamó varias veces, porque es como que no lo podía creer. Me decía, no, fíjate si se arrepiente. Me dejó un día o dos días para que lo pensemos. Le digo, no, no, yo la llamé. Le digo, no, no, Martina está convencida y lo quiere hacer. Es más, después que se la entregamos, ella todo el tiempo me pregunta quién la tiene. Y por eso las enfermeras nos mandaron las fotos con la tablet. Y ella dice, quiero saber si la tienen grandes o chicos. Porque yo le dije, puede ir a chicos que estén en terapia y que pueden usarla, porque es una tablet infantil, que ella la recibió, se la regaló Papá Noel. Y bueno, puede, tiene jueguitos y eso, pero puede ir también a terapia de chicos. Así que después las enfermeras iban a decidir qué hacían, pero estaban contentas con eso. La verdad que re contentas. Y además dejó un mensaje, porque hay un mensajito y como una especie de cartita que le dejó a las enfermeras también. Sí. Sí, le puso que se presentó. Bueno, ella está aprendiendo a escribir. Así que yo le copié y ella, yo le escribí y ella copió en una hojita. Y bueno, copió cuál era su nombre, su edad, y que quería que esa tablet quede para la gente que lo esté necesitando hoy. Más que ella, que ella me manifestó que, mamá, no importa yo. Si yo me hice de última, les pido el teléfono a ustedes. Pero no la necesito, hay gente que la necesita. Así que bueno, la verdad que el gesto me llenó el corazón. Imagino que más allá del mensaje que recibieron ustedes y Martina por parte de las enfermeras y del personal del hospital, habrá llegado a sus allegados, a sus íntimos. ¿Qué le dijeron a Martina? Ah, enseguida lo escribieron todos. Todos de familia, amigos. Todos escribieron orgullosos de ella, las felicitaron, me mandaron audios. Y bueno, como también al otro día fue su cumpleaños, así que tuvo una cantidad de llamados impresionantes. Doble felicitaciones. Sí. Bueno, y yo quiero ver si Martina nos dice algo, porque la verdad que es parte de la protagonista de la historia. Aunque sea, Martina, que yo sé que te me escondés atrás del sillón, quiero que me digas qué le decís a las enfermeras, qué mensaje le das, porque tomaste una linda decisión, Martina. Contame, a ver, qué le decís a los médicos, y si le tendrías que decir algo a Noelia o a las propias enfermeras que fueron las que recibieron la tablet. A ver, yo sé que hay mucha vergüenza ahí, pero aunque sea saludar a las enfermeras, decirle, ojalá que la disfruten. Díganle un beso. Un beso a las enfermeras. No se anima. Como es de dulce, es de tímida. Es así. Es real. No es solamente por el hecho de que estén ustedes, porque cuando por ahí hacemos videollamada con la familia y demás, también a veces se esconde y a la familia la conoce. Así que es así. Como es de dulce y tierna, es así de tímida. Tiene a quién salir. También, Elisandro, me quedo con esa imagen que veo atrás, porque veo los carteles porque ella cumplió años, ¿cuándo? Hace poquito y tranquilamente podría haber dicho yo quiero un regalo para mi cumpleaños. Y la verdad es que más que pensar en ella, pensó en el otro. Sí, el 23. Por eso te decía, digo, doblemente orgullo, porque encima se le venía una fecha especial sabiendo que tiene seis años, que no puede festejarlo. O sea, no puede festejarlo con sus amiguitos, compañeros, con la familia, que es lo primero. Pero, así que por ahí es más orgulloso. Todavía estamos con Martina. Y bueno, y detrás lo quisimos dejar el cartelito. Ya pensamos que tiene más chico que está tomando la leche. ¿Va a ser igual de solidario que la nena también? Qué sé yo. Por ahí es más abatija hablando Maripronto. No es varón, qué sé yo. El varón es diferente. Pero sí, esperemos que sí. Esperemos que sí. Dulce son los dos, así que son muy compañeros. Martina tiene esas cosas, tiene esos... Hablando de este gesto, tiene esas salidas. Ya lo contamos. Pero el día que pasó esto, me miró con una cara de dulzura, como diciendo, papi, ¿puedo? Preguntando a mí. Y es como que ahí, bueno, cuando lo decidimos, y lo hablamos con mi señora, nos miramos los dos a los ojos y nos la dejamos llorar, la verdad. Ahora ya me estoy empezando a aflojar un poco. Martina, Karina, Lisandro, el más pequeño de la familia, la verdad que han tenido un gesto notable como familia en general, más allá de que la idea la haya lanzado un poco Martina, no dejan de ser los valores que como padres les llevan a ellos, les inculcan a ellos, y afortunadamente hoy, aunque sea mínimo, aunque de alguna manera, como bien decían ustedes, es una table infantil, la puedan utilizar, que pueda ser de utilidad dentro del hospital para las enfermeras, así que es un lindo gesto, es una linda historia para contar, gracias por atendernos, y sobre todo de hacer conocer y de viralizar esta determinación que han tomado. Es cierto, como pasa en este tipo de situaciones, uno a veces quiere quedar en el anonimato, pero también está bueno que el resto de la sociedad se entere que hay chicos que ya desde chicos justamente empiezan a tener estos valores que son los que tenemos que pregonar en una sociedad a veces tan individualista, así que gracias. No, gracias a ustedes, gracias. Y bueno, Martina, ¿querés decirle gracias? Saludarlos, saludar al hospital. Quieres tirarle un beso a todo el hospital. Y a Bautista te saludando. Bueno, Bauti sí. Gracias, gracias a ustedes.